Lente Regional, noticias y opinión. Gracias Juan Pablo, sí, el señor alcalde el año pasado, en el mes de diciembre, se firmó un contrato para la construcción de un tanque de almacenamiento, el encerramiento y el arreglo de los filtros de la planta de tratamiento de los naranjos que realmente lo estaba necesitando con suma urgencia. ¿Cuánto es la inversión y cómo va la ejecución de la obra? Bueno, la inversión de este contrato es de 1.200 millones de pesos, la obra está en ejecución, aún no se ha concluido también por los efectos del invierno que nos azota en estos momentos en la región. ¿Qué va a significar para los usuarios, para el servicio de agua en el municipio? Significa mucho porque realmente de esta manera podemos nosotros también almacenar y en un momento donde digamos nos afecte las lluvias, con los niveles de turbidad que se manejan en este momento en la que eran las margaritas, vamos a poder disponer de agua para poder distribuir tanto a la inspección de santuario como a casco urbano de la montañita. Adicional, pues están en el arreglo de los filtros, que eso también nos permite una buena operación de la planta de tratamiento de los naranjos. ¿Siguen ustedes con la alcaldía trabajando para ofrecer cada día un mejor servicio en el municipio? Sí, claro, de esta manera hemos venido trabajando de una manera articulada entre la administración municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde Pablo Emilio Zapata Nichol y la empresa Servi Montañita SASP. Muchas gracias a la gerente Servi Montañita y también tenemos las declaraciones del alcalde sobre esta importante inversión que permitirá tener un tanque de almacenamiento adicional al que ya existe para poder mejorar la prestación de servicio de agua en esta localidad. Bueno, en Montañita hay una planta de tratamiento de agua, una petal, que son los naranjos, que fue construida hace más de 15, 20 años. Planta que hoy está muy pequeñita ya, que se quedó pequeña y que además está obsoleta. Planta de tratamiento que requiere el municipio de Montañita Gaguetá comenzar a hacer unos estudios y diseños para tener una muy buena planta futuro, porque la planta es la misma y la población todos los días creció. Todos los días hay nuevos usuarios y nuevos proyectos que Montañita a nivel urbano y suburbano y rural están invirtiéndose en Montañita. Nosotros hemos invertido en otro proyecto alrededor de 1.250 millones de pesos entre obra e interventoría para poder que no se les suspenda el servicio de agua cuando llueve a todos los montañitenses y a los santuareños. Queremos hoy ampliar esa capacidad de almacenamiento que tiene la planta de los naranjos. Hoy cuenta con un tanque de 250 litros y por eso estamos construyendo a la par otro tanque de unos 300 metros cúbicos, serían 550 metros cúbicos, que le va a permitir a la gerente en el tratamiento de esa agua y a sus operarios poder almacenar esta cantidad y mientras que llueva vamos a tener agua suficiente para continuar el servicio a los montañitenses y continuar el servicio a los santuareños. Esa inversión no solamente es la construcción del tanque, sino que estamos encerrando toda la planta de tratamiento que en la escritura aparece de una hectárea, pero que infortunadamente ya no había sino 2.500 metros cuadrados, entonces queremos recuperar esos 10.000 metros cuadrados, pero también esa inversión tiene que ver con el arreglo de los filtros que debe tener la planta de tratamiento de aguas para poder que cuando entre el agua pueda tener un buen tratamiento, un buen filtrado y podamos suministrarle agua de calidad a los montañitenses y a los santuareños. El tanque de almacenamiento de 300 metros cúbicos se está construyendo en la planta de tratamiento Los Naranjos, que surte tanto al casco urbano del municipio como a la inspección de santuario desde La Montañita. Con la cámara de Everson Moya, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Ya están abiertas las puertas de La Mayor, el mayor distribuidor de productos que usted necesita. Venga y visítenos, estamos en el barrio Versalles La Mayor, con todo, todo lo que usted necesita. Ropa, calzado, piñatería, ferretería, productos del hogar, cristalería, juguetería, absolutamente todo en La Mayor. Más variedad, menos precios. La Mayor llegó para quedarse. Parqué tranquilo su vehículo y sin afanes. La Mayor, Barrio Versalles, ya te está esperando.